... Esta escena pertenece a la nueva película de Jaume Balagueró, Mientras duermes, que se ha empezado a rodar en el Parque Audiovisual de Cataluña. Para el film, el director catalán cuenta con un reparto de lujo encabezado por el actor Luis Tosar y la actriz Marta Tura. Se dio la casualidad que ambos artistas trabajaron juntos en la exitosa película Celda 211. Mientras duermes, es el cuarto largometraje en Solitario de Balagueró, que en este caso, y tras el éxito de la saga rec, ha querido estanciarse del género de terror. Es un thriller, es una historia de suspens, si voleu, es una historia que sí que té tensió, que sí que té gir, sorpresas, el que pasa que es un thriller bastante pervers y bastante angustiante, en cierta manera, pero no es en absoluto una película de terror. La trama principal se centra en la relación que mantiene el portero de un edificio de apartamentos con una de sus nuevas inquilinas. Luis Tosar vuelve a ponerse la piel de un personaje psicológicamente duro al que le gusta hacer daño generando dolor a su alrededor. El personaje a priori no es ni bueno ni malo, lo que pasa es que es un tipo que ha intentado por todos los medios que le pasen cosas buenas en la vida y cuando la han pasado no las ha disfrutado. Con lo cual ha decidido que el único consuelo que puede tener en su quehacer diario es que el resto les vaya las cosas un poco peor. El juego de César tiene como víctima una de las vecinas, personaje interpretado por Marta Etura, y que ha supuesto un reto en su carrera profesional. Este personaje es un reto porque es un personaje, en esta película yo no tengo grandes conflictos, no tengo escenas de texto, no tengo texto, no tengo conflictos con otros personajes, ni tengo donde interactuar con otros personajes. La dificultad de este papel, de este personaje, es contarlo a través de las escenas que son muy pequeñas y solo cuentan cosas cotidianas. El rodaje producido por Filmax se alargará durante los próximos dos meses. A pesar de que Llama Balaguero apuesta esta vez por el género del thriller, con una narrativa convencional, los amantes del terror pueden estar tranquilos. Su próximo objetivo será rodar el final de la saga Rec. Por el momento tendrán que conformarse con no mirar debajo de sus camas.